Si lo que buscas es calidad, comodidad y buena atención, Escuela Hotel Casa Luxemburgo es uno de los mejores destinos para vacacionar en familia en esta Semana Santa, rodeado de una belleza natural de sol, arena y océano con ambientes recreativos. Donde van a disfrutar de un ambiente cálido y seguro en nuestros ambientes recreativos, desde la comida hasta la atención y de igual manera el hospedaje. Una panorámica con vista hacia el mar con espacios de descansos, incómodas y reconfortables habitaciones están disponibles durante la Semana Mayor. Con la prestación de los servicios que hemos ofrecido, que es el de estadía, que consiste en entrar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, está el de hospedaje con habitación entrando a la 1 del mediodía y saliendo a la 1 del día siguiente. Ambos servicios con el sistema todo incluido. Servicios van a ser prestados por nuestros estudiantes, ya que somos un centro de formación profesional. Un amplio menú con especialidad en mariscos esperan por los veraneantes. Exquisitos platillos preparados por docentes y estudiantes cumpliendo con estándares de calidad. Comida nacional, internacional. También ofrecemos toda la variedad de mariscos. Tenemos langosta termidora, la plancha, diferentes tipos de elaboraciones con mariscos, con carne, snacks. Tenemos alumnos completamente capacitados para atenderlos. Zonas de relajamiento y meditación familiar, ambientes donde se pueden disfrutar de alimentos y bebidas nacionales e internacionales, también forman parte de la amplia oferta turística. Bebida alcohólica y no alcohólica. Con la parte de cócteles podemos hablar de piña colada, margarita, caipirinha, rozo blanco, rozo negro, luces de la Habana. Refrescarse en las olas del Océano Pacífico y broncearse es el atractivo, pero también hay opción para los amantes del agua dulce, piscinas para niños y adultos. Les informó Helen Suárez.